Hola, soy Gemma Fajardo, codirectora del Máster y junto con otros profesores, estudiantes y colaboradores vamos a presentaros el Máster de Economía Social de la Universidad de Valencia. Se trata de un máster oficial reconocido por el sistema europeo que ha venido capacitando desde 2006 a cientos de estudiantes como profesionales, emprendedores e investigadores en economía social. La economía social está formada por una gran variedad de empresas y de organizaciones cuyo objetivo principal es dar servicio a las personas, resolver problemas de las personas. Por eso se dice que las empresas y las organizaciones de la economía social son empresas que necesitan capital pero no trabajan para el capital, trabajan para las personas. En definitiva son empresas y organizaciones que se crean allá donde hay necesidades de personas, no oportunidades de negocio. Las oportunidades de negocio se buscan luego en el caso de las empresas pero que se crean para resolver problemas de las personas, bien de forma empresarial, para resolver problemas de los socios o bien problemas de interés general. Y ahí tenemos las cooperativas, las sociedades laborales, los centros especiales de empleo, las ONGs, en definitiva entidades que contribuyen de una manera muy decisiva a conseguir una sociedad inclusiva, una sociedad que progrese y una sociedad que ayude a resolver y a mitigar las desigualdades. Esta fórmula de empresa alternativa innovadora en lo organizacional, innovadora en lo social, suscite cada vez más interés por parte de, sobre todo de la gente joven, de la gente joven que ve una forma distinta de hacer empresa, que ve una manera diferente de ser protagonista dentro de la empresa independientemente del capital que tenga y por eso tanto en el sector empresarial como en el sector de las entidades no lucrativas pues cada vez están proliferando más los casos de éxito en este ámbito de la economía social. Las salidas laborales para los egresados del máster en economía social de la Universidad de Valencia son diversas. La primera a destacar es la de poner en marcha por parte de los egresados de sus propios proyectos empresariales o de creación de entidades de economía social. La segunda de las entidades son cooperativas, entidades de economía social, es decir entidades del propio sector del que es objeto el máster de economía social. Otra de las salidas laborales es en las propias administraciones públicas, desde técnicos en ayuntamientos, en consellerías y en otras instituciones de la administración, también en universidades impartiendo formación. Y finalmente otra de las salidas laborales es trabajar en distintos departamentos de administración en empresas tradicionales del sector privado. El máster en economía social, dado su carácter de título oficial, también permite el acceso a las enseñanzas de doctorado en economía social de la Universidad de Valencia. Es el único programa de doctorado en su género en España y ofrece toda una serie de competencias en técnicas de investigación cualitativa, habilidades de investigador, para la elaboración y la realización de toda una serie de estudios de carácter científico. En estos últimos años se han leído ya casi una veintena de tesis doctorales y una vez se adquiere la condición de doctor, pues una de las salidas laborales principales es la de ser profesor en las correspondientes universidades o también de incorporarse en centros de estudios en institutos de investigación nacionales e internacionales. El máster de economía social se imparte en lengua española, pero damos facilidades a los estudiantes para que puedan defender su trabajo de fin de máster en otras lenguas. Tiene una duración de 60 créditos que pueden cursarse en uno o en dos años. Integra disciplinas propias del derecho, la economía, la empresa, ciencias políticas o las ciencias sociales. Tiene perfil internacional por la procedencia internacional de sus estudiantes y por ofrecer un título doble junto con la Universidad de Bolonia. Somos estudiantes de la Universidad de Bolonia y desde que hemos empezado el máster en Italia hemos querido hacer la doble titulación aquí en Valencia. Después de esa estancia en Valencia lo que queremos es quedarnos aquí porque además de la ciudad nos gustan mucho las oportunidades que nos ha ofrecido este curso en términos de práctica y de salidas profesionales. Gracias a la colaboración entre la Universidad de Bolonia y la Universidad de Valencia hemos podido aprovechar de esta oportunidad. No nos extraña porque Valencia es una ciudad mediterránea, universitaria y moderna ideal para vivir. La ciudad española que recibe anualmente más estudiantes Erasmus de Europa. La ciudad española que recibe anualmente más estudiantes de la Universidad de Bolonia y 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 la Universidad de Bolonia. Valencia es un referente histórico y actual de la economía social. Ha sido sede de algunas de las primeras cooperativas creadas en España. Valencia es un referente histórico y actual de la economía social. Ha sido sede de algunas de las primeras cooperativas creadas en España. Cuenta con cooperativas centenarias. Ya en 1889 el jesuita Antonio Vicen impartía formación sobre cooperativismo en el Colegio San José de Valencia a los párrocos de España para que promovieran cooperativas agrarias y de crédito en sus localidades. Actualmente Valencia cuenta con un importante variado y dinámico tejido empresarial en economía social, siendo referente en sectores como el cooperativismo de crédito, agrario, eléctrico, de vivienda, consumo, trabajo asociado, laborales o mutualidades o cofradías de pescadores. Asimismo cuenta con una importante representación de organizaciones asociativas y fundaciones y una plataforma del tercer sector muy activa. Este rico ecosistema de empresas y organizaciones permite conocer de primera mano y en la práctica la economía social. En la OSA consideramos que las empresas de economía social, respecto a las sociedades laborales, necesitan personal técnico y clientes con formación no solo general, sino también especializada en economía social. Por ello, creemos que la formación en esta familia es fundamental para gestionar con el sitio de las sociedades laborales. Soy egresado del máster de economía social y realicé mis prácticas curriculares en FECOBI, una entidad que desarrolla proyectos de cooperativismo, de vivienda y es la entidad representativa en la comunidad valenciana. Actualmente soy subdirector técnico y llevo cuatro años realizando esta labor en la entidad. Para mí ha sido una experiencia inolvidable. No te lo pierdas. Actualmente, si no, no te lo pierdas. Valencia cuenta también con algunos de los centros de investigación en economía social más importantes de España como el IUDESCOP y es sede de la principal asociación española de investigadores en economía social, el CIDEC España, editora de libros y de revistas especializadas de máximo prestigio. La colaboración entre ambas permitió crear hace más de 30 años el Centro de Documentación en Economía Social, el CIDEC. Todo este entorno y el hecho de disponer del primer programa de doctorado en economía social de España favorece tanto la formación de los estudiantes como su iniciación en la actividad investigadora. IUDESCOP es un centro de investigación con entidad jurídica propia de la Universidad de Valencia que aglutina a los mejores investigadores de esta universidad y esa investigación conlleva unos resultados que se materializan en la transferencia del conocimiento. Transferencia del conocimiento a través de la formación en el máster de economía social, el doctorado en economía social y a través de diferentes cursos, jornadas y seminarios que nos permiten desarrollar una formación continua. La transferencia a la sociedad de nuestros conocimientos, de nuestra investigación la realizamos intentando resolver problemas, dando soluciones a las propias administraciones públicas, a las entidades del sector, a la sociedad civil en definitiva. Centrando la atención en el programa de estudios del máster, mi codirectora Teresa Sabay, también egresada de este máster, nos recordará su contenido. El máster se estructura en una primera parte en la que vemos asignaturas transversales centradas en la economía social y se da en el primer semestre. Luego en el segundo cuatrimestre vemos asignaturas de la especialidad en la que se puede elegir la especialidad de cooperativas y sociedades laborales o la especialidad de entidades no lucrativas. Y una tercera parte en la que el alumnado puede decidir entre hacer prácticas en empresas o entidades o una asignatura de investigación aplicada a la economía social. Todo esto se complementa con seminarios, jornadas en las que invitamos a expertos del mundo de la economía social y profesionales. Lo complementamos también con talleres de especialización como medición de impacto social o balance social, entre muchos otros. Y se complementa también con salidas de campo y visitas a entidades de la economía social para ver la realidad desde una perspectiva más cercana. Por último, queremos destacar que el máster de economía social acoge un número limitado de estudiantes, 30 entre ambas especialidades. Ello nos permite un trato personalizado y en función de sus intereses poderles orientar en su futuro profesional, académico o investigador. El máster concluye con la defensa del trabajo de fin de máster, aunque muchos estudiantes continúan cursando la otra especialidad o haciendo el programa de doctorado. En todo caso, seguimos en contacto con ellos a través de las redes y de los servicios que ofrecemos en empleo y emprendimiento, documentación y biblioteca o información de eventos y noticias que pueden ser de su interés. Bueno, nos conectamos con los estudiantes, exalumnos y alumnos del máster por medio de las redes sociales, donde tenemos un grupo en Facebook de alumnados donde compartimos las ofertas de empleo y las diferentes convocatorias de emprendimiento para aquellos proyectos que nacen del máster. Así que estamos siempre en contacto con los exalumnos. FIDE, que es un centro de documentación y de información, está disponible para los estudiantes, no solo mientras están haciendo el máster, sino sigue a su disposición cuando ellos acaban y pueden necesitar todavía los recursos que tenemos aquí. A veces los estudiantes han acabado ya sus clases, pero están haciendo el TFM, necesitan documentarse o han optado por la vía del doctorado o incluso cuando se van a la parte empresarial, muchas veces se ponen en contacto con nosotros, saben que estamos aquí y que pueden dirigirse al centro en el momento que quieran. Otra cosa importante que hacemos desde aquí es una difusión de eventos, tenemos una lista específica que es el servicio de alerta que es sobre economía social en general, sobre eventos y que está disponible para estudiantes y para no estudiantes. También hay algo específico para los estudiantes del máster porque muchas veces hay empresas que se dirigen a nosotros y que lo que necesitan son antiguos estudiantes del máster o hay becas o hay ayudas o hay premios a los mejores TFM. Aparte tenemos, mantenemos en la página web, esta difusión de ofertas laborales que se hace por redes sociales, también lo tenemos como una especie de repositorio, lo tenemos allí en la página web del máster para que puedan acudir a informarse de allí de las ofertas que suelen ir saliendo con el paso de los meses. Queremos concluir esta presentación con el testimonio de algunas personas que han estado y siguen estado vinculadas con el máster de economía social. Soy Pepe Alborgs, responsable de proyectos de FEBECTA y estamos encantados de colaborar con un máster de economía social. Durante muchos años hemos recibido personas egresadas del máster que, por su gran competencia, capacidad y valores, realmente nos dan un soporte muy grande a las empresas de economía social. Yo cursé la especialidad de cooperativas y a raíz de mi trabajo de fin de máster me ha permitido realizar un proyecto de investigación con otros profesores del máster y egresados y también estoy esperando a hacer el doctorado el año que viene. Soy estudiante del máster en economía social en la especialidad de entidades no lucrativas y el motivo por el cual hice este máster es porque yo actualmente trabajo en una fundación y una asociación de asociaciones y buscaba un poco profesionalizarme, sobre todo a nivel técnico, y gracias a este máster he conseguido esa formación que necesitaba para mi día a día. Hace años que llevo trabajando en el sector de la economía social y hace un tiempo cursé el máster y el doctorado en economía social. Realicé mi tesis sobre la gestión de la responsabilidad social corporativa en entidades en banca cooperativa. Actualmente trabajo en el área de sostenibilidad de una cooperativa de crédito y soy profesor asociado en el departamento de creación de empresas de la Universidad de Valencia. Gracias. 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 Gracias.